Mi nombre es Daniel Ramírez, estudio en la Universidad de San Buenaventura de Medellín, estudio Ingeniería de Sonido, me siento muy feliz porque es la única universidad que nos ha brindado en Colombia la oportunidad de estudiar esta carrera. Los invito para que estudien Ingeniería de Sonido en la San Buenaventura.